Yo sabía que no debías de estar conmigo No pude evitar este cariño Dulce amargo como el vino Tú tenías cierto compromiso Decidiste comer fruto prohibido Las miradas fueron vicio Al principio casi no hablamos Pero confesamos, vibramos y hasta nos tocamos Dime corazón, ¿dónde estarás? Que no puedo controlar este amor Prohibido Te confieso no te olvido En las noches no había frío Los glaciares derretimos Amor secreto Debemos de ser discretos Donde nadie pueda verlo Porque es un suicidio Nuestro amor prohibido Al principio casi no hablamos Pero confesamos, vibramos y hasta nos tocamos Dime corazón, ¿dónde estarás? Que no puedo controlar este amor Este amor Prohibido Te confieso no te olvido En las noches no había frío Los glaciares derretimos Los glaciares derretimos Amor secreto Debemos de ser discretos Donde nadie pueda verlo Porque es un suicidio Nuestro amor prohibido Écribete Nuestro amor Unión El humor Unión Cseo Amor O ¡Gracias!